Continuamos con el curso de Kubernetes, en esta ocasión vamos a ver cómo podemos llegar a realizar el escalado de un determinado pod debido a su réplica set a la hora de hacer este tipo de configuraciones. Si os dais cuenta, pasamos directamente al código, una de las cositas que nosotros estábamos manejando hasta ahora, si recordáis, vamos a quitar esto de aquí, si os dais cuenta nosotros teníamos un despliegue hecho, que sería este despliegue que estáis viendo a mí, que era de Mienjinx. Si le metemos un describe del deployment, es decir, en vez de describir el pod, describimos lo que es el deployment, vemos que aquí nos dice todos los datos que tienen configurados o asociados a ese deployment, pues eso, cuál es el deployment que tiene configurado, el level que estaría configurado en este caso, el selector, que esto es lo que os decía. Tú puedes crear un determinado despliegue y que ese despliegue esté asociado en base de un determinado selector a un determinado conjunto de pods. ¿Veis que en este caso dice que réplica sería uno, una deseada, una actualizada, una en total, una disponible, cero, no disponible, o sea que esto estaría guay, ¿no? Y os dais cuenta que te dice cuál sería la plantilla del pod que estaría aplicado en este caso, ¿no? Que si os dais cuenta, sería directamente con la label que tenemos configurado, la imagen de MienjinxLatest, que era la que teníamos puesto, pues eso, sin volúmenes, sin deselectos, sin tolerancia, sin nada, algunas pequeñas condiciones y ya está. Y luego simplemente tendríamos asociado a un nuevo réplica set que tendríamos configurado nosotros en este caso, ¿vale? Si queremos describir el réplica set, podríamos hacerlo exactamente igual, ¿vale? Y directamente vamos a lanzarlo desde aquí. Y veis que pasa exactamente lo mismo. Nos daría la información específica del réplica set, ¿no? Con todos los selectores que él tiene configurados, las anotaciones básicas de funcionamiento y evidentemente el número de réplicas, ¿no? Que nosotros se supone que tendríamos configurados a partir de aquí. Entonces, ¿cuál sería la parte fundamental de todo esto? Pues que yo hay veces que me va a interesar intentar escalar esto. ¿Por qué es interesante realizar el proceso de escalado? Pues porque si tú tienes, por ejemplo, diferentes nodos que puedes llegar a agrupar en un determinado momento dentro de nuestro sistema, lo que nos va a permitir efectos prácticos es crear diferentes servidores, instancias de los contenedores que nosotros necesitamos para poder repartir la carga del sistema que nosotros tenemos manejado y poder servir, en este caso, ¿no? Desde diferentes servicios lo que serían las páginas web que nosotros estaríamos manejando. ¿Cómo hacemos esto? Pues evidentemente lo tenemos que hacer a través de una modificación del deployment, como estáis viendo aquí, para poderle indicar exactamente cuál es el número de réplicas que yo quiero configurar. En este caso, si os dais cuenta, sería... El comando sería qvctl, scale, deployment. Aquí le meteríamos el nombre del despliegue que yo quiero modificar y aquí le indicaría el número de réplicas que yo quiero colocar. ¿Os dais cuenta que en este momento el número de réplicas que nosotros teníamos configurado, en este caso, era 1, ¿correcto? O sea, que tal como nosotros lo teníamos especificado, solamente había un único contenedor. De hecho, si yo lanzo el listado de los pods, veis que teóricamente debería haber solamente 1, ¿veis? Solamente 1. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un qvctl, qvctl, que es pods, ¿vale? Pero le voy a meter el menos menos watch para que lo vaya ejecutando cada X tiempo rápido, ¿no? Cada segundo o algo así, para que veáis cómo se van lanzando y vamos obteniendo los diferentes elementos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues simplemente voy a abrir como una terminal nueva, voy a intentar lanzar el descarado de las réplicas y voy a lanzar este comando, que como veis debería de lanzar 3 réplicas. Si lo lanzo y me vuelvo otra vez al elemento que tenemos aquí, veis que estaría lanzando, ¿veis, no? Los pods que estarían lanzando y veis que debería de tener 3 pods lanzados en este caso. Si vuelvo a lanzar otra vez el comando, pero esta vez sin el watch, lo que debería de llegar a encontrarme, ¿vale? Como veis, serían los 3 pods arrancados en este caso y sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, en este caso, tal como nosotros lo hemos hecho, lo que tenemos es que nuestro réplicaset estaría configurado para 3 nodos. De hecho, si yo despliego el réplicaset, veis que me dice que tiene descarad 3, curren 3, ready 3, o sea, se supone que tendríamos todo esto ya montado. Si os dais cuenta, esto es una de las partes más potentes que nosotros tenemos configurado dentro de Kubernetes, porque lo que nos va a permitir en un determinado momento es simplemente indicarle que un despliegue que yo tengo debido al réplicaset que estaría configurado, cambiar el número de réplicas que yo necesito de un determinado pod y ese pod, tal como estaría configurado, simplemente se va a desplegar entre los diferentes elementos que tenemos disponibles. Aquí es donde traería lo que sería el aprovechamiento de una de las cuestiones más potentes que tiene Kubernetes dentro del sistema, que sería la parte de orquestación de los contenedores que nosotros tenemos manejado, ya que, como veis, lo único que tengo que hacer es arrancar en un clúster de servidores de Kubernetes, en este caso, ¿no?, hacer un determinado despliegue, inicialmente con una única réplica, y luego ir cambiando, según las necesidades, el número de réplicas que yo necesito de un determinado contenedor para repartir la carga de trabajo entre los diferentes servidores que están colocados dentro de nuestro clúster. Si queréis repasar para ver cómo realizar la instalación de un clúster con diferentes nodos de servidores, tenemos un vídeo donde explicamos cómo poder realizar la instalación de un clúster con K3S, donde tenemos un nodo de gestión y un nodo worker. Simplemente en este caso sería intentar añadir nuevos workers dentro de nuestras necesidades. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Es cortito, pero yo creo que es bastante interesante y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!